Música Junto al mar muerto he de dormir Volando cuadrades sobre montes Espiando mis culpas Mientras aves cantan A la cima voy subiendo Al lugar del sacrificio Porque se hoy La vida no es muerte Y yo se hoy La vida es sacrificio Y yo se hoy La vida es sacrificio Bebo el amanecer Desde masada El amanecer de Dios Desde masada Y yo contemple el amanecer Desde masada El amanecer de Dios Desde masada Junto al mar muerto Volando cuadrades sobre montes Espiando mis culpas Mientras aves cantan A las cimas escalando Al lugar del sacrificio Porque se hoy Porque se hoy El Señor conforta a su pueblo Si el Señor Si el Señor Conforta a su pueblo Pues el Señor Conforta a su pueblo Vebo el amanecer Vebo el amanecer Desde masada El amanecer de Dios Desde masada Y yo contemplo el amanecer Desde masada El amanecer El amanecer de Dios Desde masada Si desde masada Canto por masada El amanecer Elohim Llevaré Llemazada Llevaré Elohim Llevaré Elevaré Masada Llevaré El oír de Masada Veo el amanecer desde Masada El amanecer de Dios desde Masada Y yo contemplo el amanecer desde Masada El amanecer de Dios desde Masada Dios bendiga a 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 Masada Gracias por ver el video.